Música Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Cristo es lo que pido de ti Ponme la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó mi Cristo Mañana está morena Ayudame hoy yo quiero vivir un día a la vez Tú me abriste en nuestro creer Señor Señor, quiero estar en tuyo el dolor Ayudame hoy yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo El amor que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayudame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ayudame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ayudame hoy yo quiero vivir un día a la vez Muchas gracias Quiero agradecerle Nacho por esta oportunidad que me brinda Es la primera vez que tengo la fortuna de poder cantar con usted una canción Y quiero con ella felicitar a la quinceañera Por hacernos y darle, agradecer obviamente por darnos, hacernos la invitación Dicen que los tiempos de Dios son perfectos Y en esta noche todos estamos reunidos por una causa en común que es precisamente con Virgo La quinceañera Yo desde pequeño siempre lo he externado en diferentes entrevistas que me han hecho Siempre admiré y admirado su forma de cantar Yo me considero un jurándico Y de repente las redes sociales y el mentirero que se forma por ahí a través de ellas Se pretende enemistar a veces las personas Jamás ha habido un dejo de, vamos, de mala voluntad en contra de nadie Menos de ustedes que forman los pilares precisamente de lo que hoy es el conjunto primavera Así que en esta noche para Dios es un honor, un orgullo el poder estar aquí cantando Cantando de una canción y cantársela a Dios en el final del camino Todos se le doyemos a Dios Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por dar nuestra oportunidad de poder cantar De una canción, de una bendición, de poder compartir muchas gracias Y ahora los dejamos en manos manos, usted va a cantar con ellos ¿Yo también? Bueno Este micro no sé de dónde va Ah, por esto Ya lo pusieron a cantar Hola Hola que estamos en vivo Saluden Quinceñera Hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Con permiso! ¡Ahora Cuba me levanto!